... Bueno, una mañana fría, eh, aquí en la Reserva Provincial La Chinita y bueno, Paul, una vez más, nosotros recorriendo, esta vez con un poco más de tiempo como para dejar que la naturaleza actúe ante nuestras cámaras. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, antes que nada. La verdad que sí, que nos tocó una mañana fresca, gracias a Dios, ahora está saliendo el sol y va acompañándonos el tiempo, tomando buenas imágenes y compartiendo con la naturaleza a los que vinimos y a los que tenemos tratando de mejorar acá y de cuidar y preservar. Un lugar justamente que se dedica a la preservación, al cuidado, que por suerte está avanzando, ¿no? Se están haciendo muchas obras, se han traído algunos animales nuevos, porque recordemos que este lugar tiene la característica de que todo aquel que tenga algún animal en la casa, bueno, que sabemos que no es el ámbito ideal, lo puede acercar acá, que hay gente que conoce del tema, que va a saber cómo ubicarlos, cómo tratarlos y bueno, para que todo el mundo, y los chicos sobre todo, cuando se dan una vuelta por acá, puedan conocer sobre todo los animales autóctonos, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros acá tratamos de hacer una reserva natural de uso múltiple y también contamos con un centro de rehabilitación, digamos, trabajamos con veterinarios, que si la gente tiene animales, por ahí traen lastimados, nosotros los tratamos de cuidar. Las jaulas que se ven son más para el tema de adaptación de los animales acá en la zona, porque por ahí traen de otros lados y hay que adaptarlos al ambiente para que no se vayan. Y también el tema de las rehabilitaciones es fundamental, porque casi siempre traen animales, una lechuza con un ala rota o algún animal deteriorado, alguna pata o algo, nosotros tratamos de cuidarlo y protegerlo para que se pueda mantener acá y tratar de que se reproduzca también, no solo que se mantenga esa sola especie. Y también trabajamos con las escuelas mucho, con más de otras provincias también, ya sea en la zona de Basailbas o Paraná, que suelen venir con sus escuelas a recorrer la ciudad y generalmente a la tarde se la usa como recreación a la chinita para que ellos puedan hacer algo diferente y para enseñarles a través de nosotros a los chicos la importancia que tiene la naturaleza para nosotros, que esto tiene que ser algo a futuro, no solamente algo para que lo podamos apreciar nosotros, que esto quede y que nuestros nietos puedan aprovechar también. Realmente, ¿no? Hay lagunas muy grandes donde la naturaleza se abrió camino, vemos incluso, bueno, algunos animales que han tenido cría aquí, sabemos que se han adaptado perfectamente al lugar y bueno, y algunos nuevos, como decíamos, por ejemplo, los cuatí, que son, algunos lo denominan el coal argentino también, que es muy conocido porque los que van o han ido a las cataratas, bueno, ellos están entre los pies de la gente tratando de robarnos algún sándwich, ¿no? Sí, o sea, la gente acá los conoce más por el tema de las cataratas, de que le han llevado algún bolso o todo lo que vos dejás a mano, ellos van siempre a mirar y si te pueden llevar algo, te lo van a llevar. Curiosidad que tienen ellos, no es que sean animales dañinos ni malos, es solamente curiosidad que tienen ellos al ver cosas nuevas que les llaman la atención. Pero es lo mismo que pasa acá con los ñandú también, viste, ven algún paquete de galletitas o algo que les llama la atención, ellos van y van a querer sacártelo. No es que son malos ni nada de eso, pueden tener el peligro de tener vos la galletita en la mano, ellos te quieran sacar la galletita y pueden picotearte algún dedo. Pero en sí, acá en la reserva no hay prácticamente peligro con los animales. Los que estén, digamos, ya sea el yacaré, esos están aislados, digamos, nosotros, se los puede ver de lejos pero no se puede acercar. Y esa es la ventaja que tenemos en el tema de la seguridad, que la gente, peligro, no corre acá en la reserva. Ha habido algunos movimientos internos también, ¿no? Los animales como que van buscando el lugar y la comodidad. Hoy comentábamos fuera de cámara que los carpinchos, hace unos años nosotros vinimos y la verdad se acercaban a la cámara, eran muy amistosos y bueno, ahora como la reserva se va extendiendo, ellos van buscando un lugar más tranquilo donde seguramente reproducirse y bueno, estar más en contacto con la naturaleza y alejarse un poquito del hombre, que bueno, a veces hemos dado malos ejemplos, por eso también ellos evitan un poco el contacto, ¿no? Exactamente, o sea, acá es como antes, los carpinchos andaban acá al lado entre nosotros, la gente era de comer, pero ya hace un tiempo que tuvieron cría y se han ido alejando por el tema de preservar a las crías y es que un animal cuando está con cría es muy arisco y defiende mucho a la cría, entonces lo va llevando medio alejado de la gente para que la gente no se le acerque y no con la intención que la gente a veces se acerque para hacerle daño, sino que ellos lo toman de otra manera, es su naturaleza, entonces lo van llevando más alejado de nosotros para preservarlos en la seguridad de ellos. Bueno y Diego también aquí trabajando a pleno en la reserva y también interiorizándose acerca de lo que pasa en otros lugares similares como para traer nuevas ideas y bueno, hacer que este lugar vaya creciendo cada día, ¿no? Bueno, buenos días, sí, la idea también de nosotros es, bueno, nosotros recién empezamos con esto, ¿no? Y la idea es ir yendo, capacitándonos, conociendo otros parques, otras reservas, por ejemplo estuvimos en el predelta hace poquito, interactuando con los guardaparques, ahora dentro de poco tenemos que ir al Palmar y la idea es, bueno, es conocer y aprender también. Decíamos también que el lugar ha crecido no solamente por estas incorporaciones, sino además, bueno, se han hecho obras y se están haciendo obras que apuntan justamente a que la reserva sea un sitio cuidado, que no podamos ingresar por cualquier lado, porque eso también a través del tiempo le ha hecho mucho daño al lugar, ¿no? Sí, ahora se está enrejando una parte de la reserva, que agregaron 6 hectáreas más, que, sí, bueno, por el tema de los animales que necesitan expandirse, ¿no? Este, tenemos que enrejar esa parte y aparte, como hemos tenido casos de cazadores furtivos acá, bueno, lamentablemente hay que enrejar, pero también aparte del enrejado de la reserva, se está planeando también hacer un centro de interpretación, que eso vendría bien para las excursiones que vienen de la escuela, ya sea escuela o cualquier visitante que quiera venir acá a la reserva. Además, bueno, a veces cuando pensamos en poner una cerca, nos imaginamos que el ser humano, pero bueno, recordemos que esto está muy cerca del casco urbano, aquí hay vecinos y, bueno, también se puede introducir un perro, de hecho ha pasado en alguna oportunidad y, bueno, por eso también los animales corren peligro de alguna manera, ¿no? Porque el perro, bueno, transpone, digamos, el límite sin ningún tipo de impedimento. Ahora, cuando estamos poniendo estos elementos, la cosa se pone mucho más controlada, ¿no? Sí, bueno, con el tema de los perros, sí, los animales, los carpinchos, las llamas o las niñas duces, ven un perro y ya se pone nervioso, ¿no? Y, bueno, también la gente a veces que nosotros les pedimos que no traigan mascota o algo de eso, es por el simple hecho que a nosotros no nos molesta. El tema es con los animales que cuando están con cría se asustan con el tema de los perros y se van. El circuito, nosotros hacemos, cuando hacemos el recorrido, son unos 20 minutos para recorrer el circuito, ¿no? Después, si uno se quiere tomar más tiempo, bueno, ponenle dos horas, dos horas y media, es un buen tiempo para ver la variedad de aves, de aves sobre todo, que en esta época empiezan a salir. Y, bueno, después de los yacarés y todo eso, a la tardecita casi siempre se los ven acá al costado de la Camaña. Bueno, chicos, les agradecemos una vez más la visita y, bueno, por supuesto, vamos a invitar al que está del otro lado, que se acerquen hasta aquí, hasta la Reserva La Chinita, para pasar un momento diferente, ¿no? Sí, bueno, la Reserva está abierta de martes a domingos y feriados también a partir de las 3 de la tarde, hasta que ocurrezca. Gracias.